Sí, fue ocurrido este fin de semana, dicha persona hoy por hoy se cuenta internado en un ososcomio de esta ciudad, está en terapia intensiva, se está recuperando y motivo por el cual ya se han hecho todas las diligencias de tiro con el juzgado interviniente y también se puso en conocimiento la utilidad carcelaria en las circunstancias que se encuentra esta persona que gozaba de esa libertad. Lo que decían los médicos en el sanatorio de calle Buenos Aires, que se encontraba en terapia intensiva estable. Sí, por eso que le digo, hay que ver cómo evoluciona en lo que respecta a quien tuvo participación en las heridas que le provocaron y que hoy está allí al internado. Policialmente tenemos indiabilizado a la persona en cuestión, eso ha sido suministrado a las autoridades judiciales y bueno, se está esperando la evolución de esta persona que está internada y para que después a través de él o algún familiar se radique la correspondiente declaración y denuncia si así lo viene. Gracias, y justamente la familia no quiere dar datos, no quiere hablar con la prensa, pero se hablaba de un tal Gordo Muñoz como persona sospechosa de ser responsable de estos disparos. Lo dice usted, esas afirmaciones las está haciendo usted, no van de mi parte, ya le dije anteriormente que estábamos esperando que alguien en lo familiar de puño y letra diga quiénes fueron. Gracias. 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 Gracias.